Las autoridades de la Secretaría de Salud en el Distrito Central iniciaron hoy la aplicación de la segunda dosis de Pfizer, informando y garantizando a la población que ya se aplicó el primer fármaco de este tipo, que cuentan con la cantidad suficiente para poder inocularlos a todos. Iniciamos una quinta campaña con 200 mil personas que se iban a inmunizar con la vacuna de Pfizer. Hoy hemos iniciado el proceso de segunda dosis. Las personas que recibieron su vacuna el 21 de junio, hoy 19 de julio, recibirán su segunda dosis, tal como lo establece en los tiempos correspondientes. El llamado a la población es para que asista a los puntos de vacunación, que permita que podamos tener un balance, de manera que pueda asistir al lugar donde recibió su primera dosis, busque su segunda dosis en el mismo lugar para evitar esas aglomeraciones y reiterando, poder tener nosotros un balance en relación a la aplicación de la segunda dosis. ¿Se cuenta con toda la capacidad para este tipo de vacunaciones? Le pregunto esto porque se denunció de igual manera cuando se estaba aplicando la primera dosis, que pues hacía falta en algunos sectores, que no estaban las dosis que se habían dicho en dicho centro. ¿Ahora se le puede garantizar a todos aquellos que se aplicaron la primera dosis, que van a tener la segunda, a todos? Está garantizada la segunda dosis de la vacuna, por eso hicimos el llamado que corresponde a partir del día de hoy. Al igual que está garantizada la segunda dosis de la vacuna moderno, también...